Hola a todos. Jalil vuelve a ser injusto con Zeynep. Zeynep fue golpeada e insultada. Y Jalil humilló a Zeynep. Pero Zeynep todavía habla de los prejuicios de Jalil. Lamentablemente, Jalil aumentará la dosis de violencia. Jalil derramará la leche que Zeynep tiene en la mano en el suelo porque ve a Zeynep. En lugar de ver las hermosas escenas que podrían suceder entre Zeynep y Jalil, veremos la ira de Jalil. Estamos cansados de la ira constante de Jalil y de culpar constantemente a Zeynep. Jalil ahora debe conocer todos los hechos. Jalil debe estar muy arrepentido por lo que hizo y Jalil debe esforzarse mucho para pedir perdón a Zeynep. Zeynep no debería perdonar fácilmente a Jalil. Los que piensan como yo, por favor presionen el botón me gusta en el vídeo. Al principio pensábamos que los amores más grandes comienzan con el odio. Pero el odio empezó a convertirse en violencia. Algunas cosas necesitan cambiar ahora. Se debe hacer justicia y el mecanismo de justicia debe funcionar. Aquellos que estén de acuerdo con mi opinión. No olviden poner un emoji de corazón en el comentario. Jalil trata mal a Zeynep y Jalil piensa que Zeynep está tratando de proteger a Orhan. La astuta serpiente Songul seguirá provocando a Jalil en cada oportunidad. Zeynep visitará a Gulhan en secreto. Gulhan quería mucho a Zeynep y cree que Zeynep tiene buen corazón. Cuando las nubes oscuras desaparezcan, Gulhan ayudará a Zeynep y Jalil a entenderse. Jalil dijo que no quería ver a Zeynep. Pero Gulhan dirá que necesita la ayuda de Zeynep. Jalil tendrá que ver a Zeynep aunque no quiera. Zeynep.